Muy buenas y bienvenidos a este nuevo tutorial para empezar esta temporada del año de nuevos vídeos en YouTube en el cual os voy a enseñar cómo con un procedimiento súper fácil y rápido podemos conseguir unos acabados guapísimos para nuestras figuras cómo pintar desde cero todo un señor Magotlore de Nurle utilizando básicamente contrast, pincel seco y aerógrafo lo que vais a ver es un fragmento de los directos en Twitch, suelo estar entre semana de lunes a viernes por la mañana a partir de las 10 hasta las 12, una de mediodía, si quieres seguirme por allí y ver lo que pinto en directo no olvides suscribirte vamos a poner por aquí el bichito y la idea es digamos hacer todo el trabajo previo de color todo lo que serían las transiciones, la capa base, o sea hacer un sketch utilizando un poco el método este de Slap Shop que le llaman pero bueno que básicamente es teñir ¿vale? por eso la capa de imprimación blanca con una cenital pero muy marcado si veis está casi todo pintado pese a que se sigue viendo un poquito la grisalla ¿no? porque centré sobre todo la atención en toda la parte pues superior de la figura para que yo ahora cuando juegue con todo el tema de las contrast no me lo tape todo sino que tenga un poquito de juego ¿vale? todavía de volumetría entonces lo que voy a hacer es sacar esto de Red Grass que va muy bien para clavar estos botes grandes para que no salga volando ¿vale? vamos a poner un verde que sea un poquito más frío tipo este y vamos a abrir por aquí también otras contrast que van a ir bien como la roja y la amarilla la morada también la vamos a necesitar y lo que voy a hacer es ir jugando pues un poquito a como el Wet Blending fundir en húmedo mejor dicho más que mezclar entonces yo tengo por aquí ya el ejército de contrast abierto y vamos a darle un poquito de chicha a esto voy a ir directamente ahora a jugar un poco con los tonos medios que va a ser con el verde el verde este que me va a conectar ¿vale? luego os digo los nombres de las contras la idea es ir un poco a saco ¿vale? no estoy poniendo poco estoy yendo con el pincel muy cargado porque me interesa sobre todo que no se me seque porque quiero fundir ahora pues con colores más claros por aquí arriba y demás obviamente si se acumula mucho en algún hueco pues voy con el pincel para vaciarlo pero veis como va pillando ya aquí el color cete ahora vamos a intentar controlarlo un poco que no se vaya tanto de madre aquí le vamos a dar otro toquecito por aquí también a las piernas sí que le quiero dar y por la parte del culo también aunque luego lo recuperaremos con otro tono bueno recuperaremos le daremos un toque de diferencia con otro tonito las manos también lo que voy a hacer es que me tiren más como a morado así que voy a intentar alargar el verde casi casi a la altura de la muñeca pincel gorda para esto nada de ir con pinceles pequeñitos porque si no aparte de que no os va a quedar igual porque vais a estar repartiéndolo demasiado vais a ir mucho más lentos quiero decir vamos a ir con el morado que lo voy a mezclar un poco con el verde que hemos utilizado para el tema de las manos vale como veis ya con el mismo color se me está fundiendo porque le he metido muchísima cantidad que es lo que os decía antes de esta manera ya fundimos un poquito el húmedo y ya nos sirve y por aquí debajo también hombre esto para pintar también bichos rollo los muertos gigantes no sé yo si gigantes de esto te cundiría mucho por lo que os decía lo bueno de eso es como que tiene tanto detallito tiene tanta historia el bicho este ahora sí que le voy a dar un poco más con la morada pero voy a añadir un poquito de agua porque tampoco me interesa que cubra tanto tanto ahora ya es un poco jugar a guarrear por las diferentes partes del bicho arriba vamos a probar de ir con tonos amarillentos a ver qué pasa las glándulas está rollo veneno asqueroso voy a tirar para cosas rojas que siempre queda bien con nurle pero tiene como este escroto colgando aquí en la papada por ejemplo con el rojo voy a buscar los puntos que tenga así de verrugas o de pústulas más marcados se me va a ir mezclando con el verde como veis y va quedando el color está así más feo pero a mí ya me sirve la guapa está para los cuernos queda muy guay mira cómo va a pegar ahora el cambio voy a meter un poquito de este verde que es más oscurillo para darle algo de variedad y que no me quede todo del mismo verde y así marcó un poquito las sombras pero de momento sólo estoy utilizando contras con el bicho este para hacer el degradado me mola el rollo así de que vayan de más marrones a más negros además también le da un rollo bastante chungo vale en este punto ya más o menos el bicho lo tenemos como que tiene un montón de gusanitos tiene calaveras y tienes historias luego ya lo acabaremos de repasar así que por dentro de la boca le voy a dar con rojo a todo y luego ya eso que se vaya mezclando y los dientes los trabajaremos a lo trabajaremos luego con pinturas normales ese blanco 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 puro marcaría mejor haber haber tirado con el aero tampoco ha pillado el blanco no lo pilla tan tan puro como a pincel bien claro esto empieza así que lo ves ahora muy color inchi pero luego termina con esto quiero decir blocking empezó igual que este bicho que si os dais cuenta veis toda la mezcla de colores de fríos de rojos de no sé qué claro lo voy a poner aquí que se va a ver mejor porque además es puto enorme el bicho es vale a ver qué pasa que el blocking tiene una de curro que flipas porque tiene un montón de detallito tiene un montón de que si cuernecitos que si esto que si lo otro pero básicamente los primeros 10-15 minutos del bicho este fue hacer esto mismo ahora que ya tenemos toda la parte previa de trabajo hecha o sea todo lo que sería la capa base con todo el fundido de colores bla 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 ahora antes de meternos a con el pincel seco tú sí tú escriben en el medio y vente que no te gusta nada a la botonilla con hombres venga va y Antes de meter más colores Es que toda esta parte de aquí La veo muy plana, la veo muy verdita Entonces creo que voy a meter un poquito De verdes oscuros O morados O todo a la vez Vamos a mezclarlo todo Así Hace este rollo así un poquito Verde, marronoso, guarrete Que me gusta más Igual que por aquí por los brazos Pero bueno, vamos a empezar a trabajar Ya un poquito al detalle Dejamos el número 5, dejamos el cañón Este de pincel Y nos vamos a algo Un poquito más finito para comenzar a trabajar Todo lo que son las pústulas y todo esto Aunque creo que antes Voy a darle un toque con el secador Y ahora vengo, ¿vale? Porque así me aseguro que está todo completamente seco Y puedo seguir trabajando más cómodo Con todo el resto de la figura Y ahora vengo a ver Y ahora pues es ir Ir redando y redando Lo bueno Que todas estas capitas de pincel seco Lo que también vamos haciendo Aparte de marcar Pues todos los detalles Y todas las mierdecitas Que tiene la mini Vamos apagando los brillos Que nos puedan haber generado También la contra Porque al final la contra Tras tanta acumulación Que le hemos aplicado Dos, tres, incluso cuatro capas En algún punto Lo bueno es que ahora A base de pincel seco A base de aerógrafo Y luego obviamente Pues barnizando la figura Primero en mate Y luego con barniz brillante Para destacar las partes que me interesa Que brillen Que en estos bichos son muchas Todos estos brillos descontrolados Que nos ha generado La contra Porque lo genera Si vas con cuidado Y no vas muy al saco No brilla tanto ¿Vale? Es bastante Tiene un acabado No mate Tiene un puntito de satinado Pero no es brillante a muerte Ahora En este caso Como os digo Después de haberle metido Pues Toda la cantidad Que le he metido De contras Pues Si que ha quedado Un poquito brillante Pero bueno Ok A estos bichos ya mola Que tengan Un poquito de brillos Y cositas así Y luego Obviamente Pues con el barniz brillante Yo voy a ir a buscar Los puntos que me interese Para acabar De destacar ese brillo Vale Vamos a meter aquí Tinta Ahora le voy a meter Un poco de tinta Magenta Vale Y ahora si Vamos a meter También un poquito De acrílico Para Para que no se flipen Tanto las tintas Y los brillitos Que pese a que el aerógrafo Siempre te lo baja un poquito Pero mira Ese tono Este Puntito Es ahora Perfecto Para lo que queremos hacer Porque es como un morado Pero un poquito más cálido ¿Vale? No tira tanto A un lila Muy muy oscuro Como es La tinta de La intensity Morada Lo que sí que voy a intentar Es llevarme toda esta mierda Que hay por aquí flotando Porque esto es lo que Me va a obstruir el aerógrafo A la mínima Que se cuele algo Para adentro Y ahora También pues Todo el trabajo Que hemos hecho previo Con Con las contras Con pincel seco Y demás Por eso digo Mejor hacer Esta parte del aero Antes de empezar Estar a pintar al detalle Porque si no Es gilipoller Porque te vas a comer Todo lo que has hecho Ya hemos bajado mucho Los tonitos Ya hemos más o menos También limpiado Alguna transición Que pudiera estar Más guarreta Hemos oscurecido Hemos teñido Un poquito En algunos puntos Hemos uniformado También un poquito La figura Aplicando esta capa Ahora en la sombra De aerógrafo Para que no haya Tanta locura De color Y ya va cogiendo Más forma Y ahora sí Que ya Me voy directamente A trabajar A trabajar Al detalle Work smart Not hard O work hard And smart Sería esto Realmente Tanta locura 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 Gracias por ver el video. Y hasta aquí el tutorial de momento. Si te ha gustado el video no olvides comentar, darle like y a seguir al canal. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!